María soñó a la juega, el diablo de tu marido Y tiene que no se cuantar, el vino que trae el vino María, María, besó la hermosa un día Que tanto en la muerte tu pantanillo se rompe el día Para la marcarilla, la marcarilla, la marcarilla, la marcarilla Para la marcarilla, la marcarilla, la marcarilla Me hace mucho miedo, que por qué vamos a ir para comer Si no vas con tu cuerda, aunque me tocan de pura En el que vino con las mujeres, para con todo de mi figura María, María, besó la hermosa un día Que tanto en la muerte tu pantanillo se rompe el día Para la marcarilla, la marcarilla, la marcarilla, la marcarilla, la marcarilla Para la marcarilla, la marcarilla, la marcarilla, la marcarilla, la marcarilla, la marcarilla Pero qué va mucho miedo, que por qué vamos a ir para comer Tú Typekit, ¡jame, ajá! Tu madre, mi tuvoo, tío Y tu balna,lausuna Y si era solo contigo Hoy va solo que la luna María, María, besó la hermosa un día pegando da la vuelta en los cargaritos colores abrirá Palaboz, Palaboz. Palaboz. Caminando el frío Palaboz. 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 Mira ven đùa gefunden hol var vсят ą rom par For si 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 ¡Gracias! ¡Gracias!